Este es el tablet compacto más resistente y más completo del mercado. Un dispositivo para llevar a todos sitios y disfrutar de tu contenido sin preocuparte de nada. ¡Te va a encantar! Hola a todos, yo soy Manu y estamos en UpoReviews. Hoy vengo a hablarte de un tablet muy interesante para los amantes de escapadas y aventuras. Un equipo que une la portabilidad con la resistencia a todo. El modelo del que te hablo es el RT3 Pro de la marca Oquitel, el nuevo tablet resistente de la marca que se adapta a todos los escenarios. Y es que viene con una pantalla de 8 pulgadas para que te quepa en cualquier mochila, un diseño resistente a golpes, caídas e impactos y una experiencia muy completa para que lo uses a diario. Por todas estas razones estamos ante un equipo perfecto para usuarios que viajan mucho y quieren disfrutar sin preocuparse de nada. Es aquí donde entra la experiencia de este dispositivo. ¿Quieres saber todo su potencial y de qué es capaz? Pues vamos a conocerlo a fondo. El nuevo tablet de la marca viene presentado en esta caja blanca que nos muestra su diseño junto con las principales características. En su interior te viene con el contenido más habitual. Viene el tablet, el cargador, el cable de carga, pincho para las en y manuales. El sello de identidad de este dispositivo está en un diseño que une portabilidad y resistencia. Es un equipo compacto que está preparado para todo tipo de escenarios. Si hacemos un repaso al diseño, veremos la llamativa estética robusta de este tipo de dispositivos. Y está ensamblado con una pieza de aluminio y está protegido con cobertura de goma. La marca lo ha lanzado en tres opciones de color diferentes. Yo tengo el de color negro que me parece el más interesante. Pese a que estemos ante un taler resistente, viene con una diagonal de pantalla de 8 pulgadas para que lo llevemos a todos sitios. Es un equipo que mantiene toda la portabilidad. Y es que mide 20,7 x 13,4 x 13,8 cm y pesa 538 gramos. Obviamente es un equipo pesado, pero aún así es un equipo bastante portátil para llevarlo en todo tipo de mochilas o bolsos. Además se puede utilizar fácilmente con una sola mano. Por supuesto está protegido con las certificaciones de resistencia más habituales. Viene con IP68, IP69K y STD8110H. Esto significa que podremos llevarlo a cualquier sitio o utilizarlo en cualquier entorno sin preocuparnos de que se dañe. El equipo está protegido a golpes arañazos y caídas de 1,5 metros. Resiste inmersiones en agua de hasta 1 metro y temperaturas extremas. Yo lo he estado maltratando un poco para que veáis el resultado. Si hacemos un repaso al resto de detalles, vamos a ver un frontal con miseles bastante grandes y que son simétricos. En los laterales se encuentra toda la botonera junto con los refuerzos de goma. En la parte superior está el puerto de carga junto con el slot para tarjetas. En la base están los dos altavoces para el sonido. Y ya en la parte trasera tenemos el logo de la marca junto con el módulo de cámaras. Desde luego la marca ha cumplido su objetivo. Ha lanzado un equipo resistente pero que es portátil para llevarlo a todos sitios. Pero de nada sirve toda esta resistencia y portabilidad si luego no podemos sacarle partido al dispositivo. A nivel de hardware es un equipo bastante completo y equilibrado para todo tipo de escenarios. Lo he estado utilizando estos días llevándole la mochila a todos sitios, ha cumplido muy bien. Vamos a ver todas sus posibilidades. Empiezo hablando de la pantalla que es un punto muy importante en este dispositivo. Viene con un panel bastante decente que ha cumplido por completo. En concreto es un panel IPS de 8 pulgadas con una resolución HD plus de 1280 x 800 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y 600 nits de brillo. A nivel general estamos ante un panel que va a cumplir tus expectativas. En él veremos una calibración de colores naturales con una muy buena nitidez. Los ángulos de visión son muy buenos para ver el contenido en todos los puntos. Y el nivel de brillo me ha sorprendido positivamente para verlo en exteriores. Creía que se iba a ver bastante peor pero lo he podido visualizar en la calle. El punto que me ha decepcionado es que viene con Widovine L3. No vamos a poder disfrutar de plataformas en streaming con la máxima resolución. En cuanto al apartado del sonido también estoy muy contento. Viene con un sistema de doble altavoz estéreo que suena bastante bien. El sonido es muy decente y tiene buena presencia de graves. Pero lo más llamativo es la enorme potencia que puede sacar. Voy ya con el rendimiento de este dispositivo que creo que se va a adaptar muy bien a casi todos los usuarios. No viene con un hardware que sea demasiado potente pero rinde muy bien. El modelo Pro viene con el procesador Helio G81 de MediaTek. Junto con 4 GB de RAM de VR4X y 128 GB de almacenamiento EMMC 5.1. Que además es ampliable con tarjeta microSD. Esta configuración de hardware te aporta 220.000 puntos en AnTuTu. Unas cifras pertenecientes a la gama media baja actual. La experiencia con el equipo ha sido muy decente pero sin demasiadas pretensiones. Te podrás mover por todo el sistema de interfaz con una buena experiencia. La apertura de aplicaciones también ha sido bastante decente. Incluso vas a poder jugar a juegos básicos con una experiencia que va a cumplir. Este dispositivo no está pensado para tareas exigentes. Si quieres editar contenido o jugar a juegos potentes este equipo no va a ser para ti. Pero si lo que buscas es leer o navegar por el sistema. Disfrutar de tus películas y series. Utilizar redes sociales. Entonces te vas a sentir muy cómodo con este dispositivo. Voy a pasar a hablar del software con el que siempre estoy bastante contento con este tipo de dispositivos. Y es que viene con Android 14 contando con una interfaz completamente stock. Veremos una capa muy limpia sin ningún tipo de añadidos. La interfaz cuenta con algunas funciones interesantes como radio FM o linterna. Algunos quiz y secciones de personalización. Y también cuenta con una pequeña colección de fondos. Pero lo más interesante de este sistema está en la caja de herramientas. Viene con nuevas utilidades que te pueden venir muy bien en algunas situaciones. Por ejemplo una brújula o medidor de decibelios. Otro de los puntos interesantes de este modelo Pro está a nivel de conectividad. Viene con todos los añadidos de un dispositivo móvil. En concreto viene con Wi-Fi Dual 5 GHz. Cuenta con una recepción de señal que está en la media. Bluetooth 5.2 para vincular accesorios. Viene con doble ranura SIM para funcionalidad completa. Podemos tener cobertura 4G LTE y también llamar con el tablet como si fuera un teléfono. Finalmente cuenta con posicionamiento GPS para utilizar el tablet como navegación. Si hacemos un repaso al apartado de cámaras veremos una experiencia muy justa y muy poco aprovechable. Viene con una cámara principal Sony de 8 megapíxeles. Una lente de apoyo de 0,3 megapíxeles. Y una cámara frontal Sony de 16 megapíxeles. La cámara principal ofrece un resultado decente para algunas tomas en la naturaleza. Veremos una imagen relativamente nítida y decente. La cámara frontal se ve un poco mejor. Te va a servir para hacer alguna videollamada o selfie. Obviamente las cámaras de este equipo no van a sustituir a tu teléfono. Pero sí que te van a servir para algún momento esporádico. Si hacemos un repaso al sistema biométrico. Solo viene cuando bloqueo facial utilizando la cámara frontal. La experiencia ha sido simplemente decente. Hay veces que te reconoce bastante bien y desbloquea rápido. Pero en otras ocasiones sí que falla bastante. Y termino la review hablando de un punto fuerte como es la batería. Te va a aportar al menos 2 o 3 jornadas de uso. Viene con una batería interna de 5150 mAh compatible con carga 10W. No he contabilizado las horas de pantalla por el tipo de uso del dispositivo. Pero lo he estado utilizando de forma intermitente durante una semana y no se ha terminado de acabar. Con esta experiencia te puede llegar a aportar un par de días de uso continuado. Depende mucho de la experiencia de uso y cómo lo utilices. No estoy nada contento con la carga de este dispositivo. Tarda alrededor de 1 hora y 45 minutos en llegar al 100%. Esto es todo lo que os tenía que contar sobre el nuevo tablet de Uquitel. Un equipo compacto para aventureros y para todo tipo de escapadas. Es evidente que la marca tenía una idea para lanzar este dispositivo y que la ha cubierto muy bien. El RT3 Pro es un tablet compacto que mantiene la portabilidad. Que es capaz de resistir a todo tipo de situaciones y que va a cumplir con la experiencia diaria. Si eres un usuario que viaja mucho o que se mueve por la montaña en el campo, este dispositivo puede que sea para ti. Si te has interesado en él, lo vas a poder encontrar por 189 euros. ¿Qué te ha parecido el dispositivo? ¿Crees que es una opción interesante? Déjame tu opinión en los comentarios que te voy a leer. Yo me despido ya por hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, te animo a que deslike y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!